Así es, Catiusca, Pedro, perdón, Catiusca, Manuel, estamos en este momento, en el kilómetro 25, en el peaje Chillón, en donde pobladores de un esquema de ocho pueblos de Cerro Las Ánimas y Anexos están exigiendo la ejecución de agua y desagüe que ellos no tienen desde hace 26 años. Ellos han intentado bloquear parte de la carretera, sin embargo, esto lo hacen como medida de fuerza, ya que, como les hemos comentado, no tienen agua ni desagüe en estos momentos. Ellos nos han comentado que esta obra se tenía ejecutada para el 27 de junio. Hay un expediente técnico, han venido topógrafos a la zona, sin embargo, la empresa contratista no le ha dado más razones, las cuales han hecho que ya no se ejecute esta obra, que podría beneficiar a 20 mil personas que no cuentan con este líquido elemento. Señora, estamos en vivo pero exitosos, señora Betsy. Coméntenos qué es lo que ha sucedido. Así es, señorita, hemos estado ya, han venido la empresa ganadora a iniciar las obras, más o menos han estado aquí en campo algo de dos meses, y de la noche a la mañana nos llama a CELAPAL y nos dice que la obra ha resistido de hacer la obra. Hemos ido como 80 personas a CELAPAL a exigir. ¿Por qué? ¿Por qué la empresa ganadora de obras no va a ser? Estamos en nuestro derecho. Esa obra se viene retrasando más de 26 años. Esa obra nos beneficia y estamos en el derecho que ese presupuesto nos llegue, porque esa plata ya se dara para hacer la obra. Y estuviéramos ahorita en obra y nos han dicho en CELAPAL que van a mandar a la segunda empresa a licitación de la obra. Y eso es un retraso. El pueblo no está dispuesto a esperar. El pueblo está tomando agua contaminada. Los desagües provisionales colapsan. Y esa es la inquietud de toda la población. Estamos indignados de verdad. Y si no nos solucionan, hemos dicho a representantes de CELAPAL que vamos a hacer huelgas martes hasta que nos ejecuten la obra. Ya no vamos a esperar más, señorita. No estamos dispuestos a esperar ya. Bien, Manuel, Catiusca, también comentarte que ellos nos han indicado que ellos sí tienen agua, pero están recibiendo el agua con residuos fecales, que está afectando su salud, porque ahí hay un estudio y ahí también ellos han ido a hacerse análisis donde están contando con una bacteria. Muchas personas. ¿Eso es correcto, señora? Sí, con una bacteria ya de Archerichumicoli y encima tiene metales el agua. Entonces hay tantas enfermedades aquí en la zona por el problema del agua. Por eso mismo hemos tenido la esperanza que la obra se ejecute, porque es nuestro derecho. El dinero está ahí. Esa obra, ¿por qué tanto lo retrasan? No entendemos. Queremos que CELAPAL acá venga al pueblo una audiencia pública y explique y empiecen a ejecutar la obra, porque andamos como si fuéramos limoneros pidiendo un derecho que nos corresponde. Y así es que exigimos que la obra se ejecute. Estamos de verdad indignados y no pararemos hasta bajar las 20.000 personas acá. Bien, Manuel, Catiusca, ellos están exigiendo que la empresa contratista cumpla con la obra de instalación de agua y desagüe. Ellos continuarán en su pie de lucha. Han dicho que no va a ser el único día que van a bloquear aparte de la Panamericana Norte y del peaje. Entonces, esta es la información que tenemos a esta hora de la mañana. 20.000 personas podrían beneficiarse si esta obra se llega a realizar aquí en el anexo y cerro Las Ánimas. Esta es la información que tenemos a esta hora de la mañana.